Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física a Partículas. Hoy vamos a hacer la clase 9, y vamos a introducir los temas que nos darán pie para entender conceptos como antimateria y electrodinámica de campos escalares. Pero en este curso, en esta clase de hoy, nos vamos a centrar en unos objetos que más o menos los habíamos introducido, pero ahora vamos a ir más al detalle, que son los campos escalares complejos. Y cómo el rol que tienen, por ejemplo, con objetos tipo la simetría interna y cosas así. Muy bien, entonces, una de las cosas que habíamos visto hace tiempo en el curso, en las primeras clases de hecho, voy a ver esto arriba porque si no molesta para la imagen, ahí arriba, eran los conceptos relacionados con los campos escalares. Y si se acuerdan, cuando hablábamos de un campo escalar, era un objeto, una función del espacio-tiempo, que nos entregaba números reales como salida. O sea, nosotros la evaluábamos y nos da un número real. El punto es que cuando ese campo escalar es aún un objeto físico, o sea, quiere decir que es un objeto que transporta información, transporta energía, transporta momentum, la forma de cómo ese campo escalar evoluciona en el espacio-tiempo es a través de la ecuación de Klein-Gordon, que era un intento de hacer la ecuación de Schrödinger, hacerla compatible con la relatividad especial. Y eso fue una de las primeras introducciones que vimos en el curso. Entonces, vamos a dejarlo un poquito. Entonces, no sube mucho la temperatura y nos quemamos. Entonces, habíamos visto lo que era la ecuación de Klein-Gordon, que tenía esta forma. La derivada, una contracción de dos derivadas, más la masa al cuadrado, que eso más adelante lo vamos a identificar como la masa de una partícula, por el campo escalar, igual a cero. Este era el caso de una ecuación de Klein-Gordon donde no hay fuentes, no hay fuentes de campo escalar, o algo que genere campo escalar. Como del caso electromagnético que nosotros teníamos, que las cargas eléctricas o las corrientes eléctricas generaban campo electromagnético, en este caso exactamente igual. Lo que esté aquí va a ser una fuente para el campo escalar de ese caso. Entonces, una de las cosas interesantes que habíamos empezado a ver, ya sea para el caso electromagnetismo, con más calma, es el hecho de que esta ecuación, la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación de Maxwell, en realidad son ecuaciones de movimiento, que son derivadas de un lagrangiano. Y ese lagrangiano, a su vez, vamos a poder obtener mayor información sobre el sistema físico si entendemos qué cosas o qué transformaciones de nuestros campos o del espacio-tiempo no alteran al lagrangiano o a la acción. Entonces, en el caso primero, habíamos visto que traslaciones rígidas del espacio-tiempo generaban la conservación de la energía y del momento, en el caso del electromagnetismo, lo que llamábamos transformaciones de Gage, que era cambiar el cuadripotencial electromagnético en una derivada de una función, no afectaba a la ecuación de movimiento. Lo mismo va a pasar con el campo escalar real, o sea, con los campos escalares. Vamos a tratar de buscar transformaciones de los campos que no modifiquen la ecuación de movimiento. De tal manera que vamos a ver lo que eran las simetrías internas en este caso. Una cosa importante cuando hablamos de la ecuación de Klein-Gordon es el hecho de que si considerásemos las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell, pero sin fuentes externas, en el Gage de Lorentz, la condición de Gage de Lorentz, que estará el de acá, nos damos cuenta que obteníamos esa ecuación de movimiento. De nu, de nu, a mu igual cero. Y si vemos lo que es la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación de Klein-Gordon nos da de nu, de nu, más m cuadrado igual cero. Si la masa fuese cero, es básicamente el mismo operador actuando sobre un número. Y lo que tenemos en el caso de la ecuación de Maxwell, en este caso, tenemos la doble derivada actuando por cuatro números, que son cada una de las componentes del campo electromagnético. Y por lo tanto, podemos decir también que, como a modo de curiosidad, pero fundamentada por la física, es el hecho de que las ecuaciones de Maxwell, cada parte, cada elemento del cuadro y vector potencial electromagnético, satisface una ecuación de Klein-Gordon. Ya que la ecuación de Klein-Gordon nos ayuda a entender cómo las partículas relativistas se mueven. Recuerden que, básicamente, cuando esto lo traducimos de la ecuación de Klein-Gordon, se lo aplicamos a una solución de onda plana, nos daba la relación entre frecuencia y número de onda, o que más adelante va a ser la relación relativista entre energía y momento. En principio, la ecuación de Klein-Gordon, la relación de dispersión, tiene que ser consistente con la relativa especial, y lo mismo está pasando en el electromagnetismo. Cada uno de estos campos, el A0, el A1, el A2, el A3, satisfacen una ecuación de Klein-Gordon. Pero para un objeto con más igual a cero, porque el campo electromagnético ya está asociado al fotón que no tiene más. Bien, eso es simplemente para hablar sobre los campos escalares y tratar de recordarles la materia. Ahora bien, nosotros vamos a introducir, o vamos a empezar a trabajar, con el caso de campos escalares complejos. Esto, a diferencia de los campos escalares reales, que eran básicamente una función que nos entregaba un número real, los campos escalares complejos van a ser funciones del espacio-tiempo que nos van a entregar números complejos. Así de simple. Tampoco es una complicación tan del otro mundo, pero digamos que un campo escalares complejos va a ser un campo phi. Un campo phi, bueno, lo vamos a ver en negro, un campo phi, que lo vamos a evaluar en esto, y nos va a entregar un número, y ese número va a pertenecer a los números complejos, directamente. A diferencia del campo escala real, que nos entregaba un número real, simplemente. Ahora, relacionándolo con la física, o en el caso de la física de partículas, habíamos comentado que los campos escalares iban a estar asociados con partículas con spin igual a cero, sin spin, no como el elitron o otras partículas. Y en el caso de campos escalares complejos, aparte de corresponder a partículas sin spin, esa parte que le da la... que vamos a ver qué va a significar que sea complejo, lo vamos a poder asociar con propiedad de estas partículas tipo la carga eléctrica o una carga asociada con una simetría, con el número electrónico o algo así, dependiendo qué se va a ver. Pero por ahora piensen de que cuando es complejo, esa parte compleja, esa estructura de número complejo va a estar asociada a una propiedad intrínseca de la partícula, como es su carga eléctrica. Después vamos a ver cómo lo generalizamos, pero por el momento piensen que es la carga eléctrica. Entonces, en el caso de partículas conocidas, en el caso de partículas tipo los mesones, que son partículas escalares que vienen del sector de la fuerza fuerte, o sea, que son objetos de estados ligados como en el caso del protón o del neutrón, cuando las partículas que se mezclan son del tipo quark y anti-quark, forman un estado que tiene spin cero. Uno tiene un momento angular para arriba, el otro tiene un momento angular para abajo y suman cero. Por lo tanto, el estado ligado es un objeto sin spin. El caso de los campos escalares complejos nos va a servir para describir estas partículas sin spin, pero que tengan carga eléctrica. Y aquí tenemos un ejemplo del objeto bariónico, o sea, mesónico, donde tenemos distintos tipos de partículas observadas con spin cero, pero algunas tienen carga eléctrica y algunas no. Por ejemplo, aquí tenemos los piones, que son el ejemplo que estoy poniendo acá, que son partículas sin spin, con carga eléctrica menos uno y más uno, el pión negativo y el pión positivo, pero también existen otras partículas como los caones cargados, ca menos y ca más, y las que están aquí en esta línea son simplemente partículas con spin cero, pero sin carga eléctrica. Entonces, en principio podrían ser descritas por campos escalares reales, pero las que son cargadas, campos escalares complejos. Por otro lado, en el contexto de física, más allá del modelo estándar o posibles extensiones a lo que conocemos en física partícula, existen otras partículas escalares complejas que son los Kiggs descargados y en esa tablita pueden ver que en principio, dependiendo del modelo que uno quiera estudiar o de la extensión al modelo estándar, uno puede tener partículas cargadas eléctricamente una vez, o sea, con proporcionales a la carga del electrón, o que son doblemente cargadas, eso quiere decir partículas que tienen dos cargas eléctricas como su propiedad intrínseca. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando nos acerquemos al final del curso o ver alguna, en tal tiempo, ver algo sobre física maya, el modelo estándar y qué se estudia. Bien, volvamos al caso del campo escalar complejo y para eso lo vamos a construir en base a campos escalares reales. Si se acuerdan básicamente cuando uno escribe un número complejo es poner una parte real, que es un número real, más y veces otro número real que compone lo que es el número imaginario de la parte imaginaria del número complejo. Entonces vamos a considerar que tenemos dos campos escalares reales que tienen masa idéntica, después vamos a ver qué significa que tienen masa idéntica, o sea, por qué es importante que tengan masa idéntica, de tal manera que vamos a escribir sus dos lagrangianos como una suma de lagrangianos. Entonces tenemos el lagrangiano aquí de la derecha, o sea, de la izquierda, perdón, que sería el lagrangiano del campo escalar 1 y el segundo que sería el campo escalar 2. De tal manera que tenemos dos lagrangianos, tenemos que el lagrangiano total de nuestro modelo está compuesto por un lagrangiano libre del phi 1 y el lagrangiano libre del phi 2. No hay interacciones, no hay objetos entre phi 1 y phi 2. Entonces, como no nos gusta andar escribiendo tanto, lo que vamos a hacer es juntar estos dos objetos ya que son dos números reales, phi 1 y phi 2, y los vamos a ordenar en lo que se conoce como un doblete escalar. Simplemente vamos a generar algo así como un vector, pero no un vector para no comprometer el lenguaje, porque cuando hablamos de vector estamos pensando en vector de Lorentz, no en vector de dos números que son campos. Y le vamos a llamar a este escalar de doblete escalar porque está ordenado como en una columna con dos entradas, en una lista con dos entradas. Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? Es que este escalar, el doblete escalar, nos va a dar pie a componer el lagrangiano de estos dos campos escalares que están separados como si fuese un único lagrangiano. Los vamos a estar juntando en una sola identidad. Perdón, en un solo ente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el elemento de mi lagrangiano, el lagrangiano tiene un término que es menos m1 cuadrado pi 1 pi 1 y el otro tiene menos m2 cuadrado pi 2 pi 2. Este objeto que está acá, en principio, en principio yo se lo pongo acá, bueno, no pi 1 y pi 2 sino mm. Si yo genero lo que es el doblete escalar, que simplemente lo estoy agrupando porque tienen las mismas propiedades, ambos son campos escalares y no los podemos distinguir en cuanto a algún número en especial que los separe, que los diferencie. Tienen la misma masa, por ejemplo. Si se dan cuenta, esto que está acá, yo lo podría escribir como una composición matricial de el doblete traspuesto por una matriz diagonal en un m2 por mi doblete de nuevo acá arriba. Si se dan cuenta, estos dos objetos son exactamente lo mismo. en cuanto a estructura, porque estamos haciendo el producto, o sea, eso que está ahí, básicamente nos está diciendo que yo puedo escribir este objeto y es exactamente el mismo término del laranjiano que estaba viendo aquí. Ahora, para la parte que es la derivada, el término de derivada es pi 1 y 1 y después viene otro término que es pi 2 y 2 si hacemos la misma grasa, la derivada del campo escalar, o sea, el doblete escalar traspuesto contraída con el campo escalar así, nos vamos a dar cuenta que este factor va a ser exactamente igual a esto que está acá. De tal manera que lo que estamos logrando con esa unión de campos escalares reales en un campo escalar, en un doblete escalar, es tener un laranjiano único. Que tiene la misma forma en esencia que el primer caso, simplemente que ahora tenemos phi y phi traspuestos como objetos nuevos en mi teoría. Ahora bien, aparte de poder unir, o sea, aparte de poder organizar nuestro laranjiano con un doblete escalar, alguien podría decir, como estábamos hablando, motivado también por los campos escalares complejos, digamos, vamos a combinar estos dos campos escalares reales en un número complejo. En su parte real y su parte imaginaria. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que el nuevo campo phi va a ser phi1 más i veces phi2 partido por raíz de 2. Esta es una normalización para que después van a ver, bueno, cuando veamos el cálculo es más fácil. Y, por otro lado, su término conjugado, phi1 menos i phi2 partido por raíz de 2. de tal manera que el lagrangiano resultante, el lagrangiano que teníamos antes correspondiente a dos lagrangianos separados, lo vamos a poder fusionar en una única identidad que va a ser de mu phi conjugado, de mu phi menos m cuadrado phi conjugado phi conjugado, phi conjugado, ¿Cuál es la gracia de este lagrangiano? Primero que nada, aparte de ser el lagrangiano en un campo escaraz complejo, hay aquí un punto en especial que es lo que estamos logrando con esta combinación de objetos, de combinación de campos, que es reparametrizar los campos por separado como los campos dobletes o singletes. Entonces, ¿Qué es la cosa importante que estamos logrando acá? Es que estamos reescribiendo como un único objeto y no estamos perdiendo lo que se conocen como grados de libertad de nuestro sistema. O sería lo que en el lagrangiano de mecánica sería no hemos reducido el número de coordenadas generalizadas, simplemente las estamos mezclando de una forma diferente, sin perderla en general. Entonces, me refiero aquí, en este caso el doblete, nosotros originalmente tenemos dos grados de libertad, phi 1 y phi 2, y el doblete en sí va a contener esos dos grados de libertad, pero vamos a necesitar un campo auxiliar que el traspuesto de él mismo para mantener la cantidad de grados de libertad en el sistema. Lo mismo va a pasar en el caso del campo escalar complejo. Cada número complejo tiene dos grados de libertad y nuestros nuevos coordenadas generalizadas van a ser el phi y el phi conjugado como elemento para realizar la dinámica. Bien, aparte de eso, nosotros vamos a poder trabajar al igual que antes con el campo escalar real y encontrar la ecuación de Klein-Gordon es, si consideramos ahora que tenemos un laranjiano que tiene como coordenada generalizada estas dos grados de libertad, phi y phi conjugado, aparte de sus derivadas, vamos a poder construir lo que serían las ecuaciones de movimiento para estos dos objetos separados, para el phi y para el phi conjugado. Entonces, si consideramos ese tipo de laranjiano, ya más o menos pueden imaginarse para dónde va esto. Entonces, si yo tengo un laranjiano que depende de estos objetos y yo quiero encontrar la ecuación de Klein-Gordon, la ecuación de Klein-Gordon me dice que yo tengo que hacer la derivada de mu de la derivada parcial de mi laranjiano con respecto a uno de los campos, por ejemplo, el phi menos la derivada de mi laranjiano con respecto a ese campo igual a cero y como tenemos un segundo campo, un segundo grado de libertad que sería el phi conjugado, tendríamos que hacer lo mismo con estos objetos, la derivada de mu phi conjugado menos la derivada de la laranjiano con respecto a phi conjugado. Entonces, en ese sentido, si nosotros agarramos el campo la ecuación del laranjiano de Klein-Gordon del campo escalar complejo, es así, menos m cuadrado phi conjugado phi, nos vamos a dar cuenta que cuando obtengamos, hagamos las derivadas de nuestro laranjiano con respecto, por ejemplo, a phi conjugado, esta cosa me va a entregar menos m cuadrado phi y la derivada de mi laranjiano con respecto a de mu phi conjugado va a ser de mu phi. Entonces, la ecuación de movimiento en este caso va a ser la derivada del primero, o sea, la derivada de la derivada con respecto al esto que está aquí, menos, en este caso con el menos se va a transformar más, y eso sería la ecuación de Klein-Gordon para el campo phi. Mientras que, como tenemos un segundo grado de libertad y tenemos que hacer la ecuación de movimiento para cada uno de los grados de libertad en una teoría mecánica o en este caso una teoría de campo, va a ser básicamente lo mismo, pero tenemos que derivar con respecto al otro campo, nos va a quedar conjugado y el otro término que está ahí phi nos va a dar phi conjugado y por lo tanto va a existir una segunda ecuación de Klein-Gordon, una segunda ecuación de movimiento en el sistema, pero que nos ayuda a modelar el movimiento o la evolución del segundo grado de libertad, que en este caso sería phi conjugado. Entonces, cuando pensamos en un lagrangiano de un campo de carácter complejo, en realidad estamos teniendo dos ecuaciones de movimiento, cómo se comporta el campo phi y cómo se comporta el campo phi conjugado. Más adelante, estos dos objetos van a estar relacionados con cómo se comporta una partícula y cómo se comporta la antipartícula, ya que no necesariamente en principio si por las simetrías del sistema dicen que las evoluciones son distintas, eso sería un efecto importante a considerar. Pero digamos que el campo escalar complejo tiene por se dos ecuaciones de movimiento, porque hay dos grados de libertad. Entonces, mensaje de curso de mecánica, van a ver el mismo número de ecuaciones de movimiento que el mismo número de coordenadas generalizadas tenga, coordenadas independientes. Bien, entonces, para, de tarea de esta parte, básicamente, encuentren las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero para este otro campo, aquí van a tener que tener cuidado con lo que significa hacer traspuestos, no simplemente llegar y dar vuelta los elementos, ya que ese es un vector traspuesto multiplicando un vector para formar un escalar, para formar un número que es el Lagrangiano, y lo otro, darse el trabajo y hacer de nuevo el cálculo que hicimos recién acá, para la ecuación de movimiento del campo escalar complejo. Muy bien, entonces, ahora, que ya hemos definido lo que son los campos escalares complejos, los Lagrangianos, etcétera, vamos a lidiar con un tema que se empieza a poner más interesante, que son lo que se llaman las simetrías internas. En el caso del electromagnetismo, una simetría interna del campo electromagnético era las transformaciones de Gage, el hecho de que yo puedo reescalar mi campo electromagnético, trasladarlo en un término constante, o sea, en un término, de tal manera que no afectaba a las ecuaciones de Maxwell, en el caso del campo escalar, del doblete escalar, del Lagrangiano al doblete escalar, vamos a buscar qué tipo de conversiones podemos hacer sobre el campo, sobre el campo phi mayúscula, de tal manera que lo dejemos igual, no afectemos al Lagrangiano, de la misma manera que, y por lo tanto no vamos a afectar a las ecuaciones de movimiento. Bien, entonces, si hacemos eso, tendríamos que pensar cómo definimos una transformación de un campo escalar doblete, y en principio yo digo, tengo mi campo priva, que es el transformado, donde actúa un objeto con el campo original, y por otro lado vamos a tener el otro objeto, el transpuesto, que aquí depende del phi y del phi transpuesto, que va a depender de la transformación transpuesta que actúa sobre nuestro campo, de tal manera que tenemos que lograr que en la Lagrangiano no se ve afectado por esta transformación. Entonces, aquí como más o menos, bueno, no sé si más o menos lo pueden ver a priori, pero la misma estructura que tiene el objeto, el doblete, al ser un elemento de dos componentes, va a existir un grupo o un set de transformaciones que ya per se nos dejan el Lagrangiano igual, que son las rotaciones en dos dimensiones, pero son dos dimensiones en el espacio de los campos estalares, no son dos dimensiones espaciales. ¿Ya? En ese sentido, si tomamos en nuestro campo prima, que está compuesto de phi1' y phi2' es básicamente una matriz de rotación actuando sobre mi doblete phi1, phi2, la definición del doblete phi1, phi2, vamos a ver lo que queremos lograr es que nuestro Lagrangiano, que dependía de phi, phi transpuesto y de phi, sea exactamente igual al Lagrangiano dependiendo de phi prima, phi prima transpuesto y phi prima. Entonces, de tal manera mostrando que el Lagrangiano va a ser completamente no perturbado por esta transformación, implicando de que haya una simetría interna en el sistema. Bien, entonces, vamos a verificar, entonces cuando uno habla de matriz de rotación, ustedes se tienen que acordar, lo más probable que lo hayan visto en los cursos de algebra lineal o geometría, que una rotación tiene la particularidad de que no cambia los largos de los vectores. Cambia las orientaciones de los vectores, pero no los largos de los vectores. Eso significa que de la misma manera que yo puedo rotar hacia un lado, puedo desrotar actuando de la forma contraria. Entonces, en este caso, esas propiedades a nivel matricial se van a traducir en que la matriz de rotación transpuesta por la matriz de rotación va a ser igual a la matriz de rotación por la matriz de rotación transpuesta y va a ser igual a la identidad a la matriz de identidad y además vamos a pedir que el determinante de nuestra matriz de rotación sea igual a 1. Entonces, eso implica dos cosas. Primero, que el determinante de la matriz sea igual a 1 significa que si yo hago aquí el determinante me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, acuérdense que este es con un menos y con ese menos se cancela, y coseno cuadrado más seno cuadrado nos da 1, determinante igual a 1 y que eso sea r por r transpuesta nos dé la identidad o al revés significa que r transpuesta va a corresponder a la matriz inversa de una matriz de rotación, lo que les comentaba, yo puedo revertir una rotación rotando en el sentido contrario. Ahora, ¿qué es lo importante? En nuestro laranjiano aparecen los siguientes términos, ese y ese ahí se me olvida un prima que están aquí en el primer término y el segundo término en nuestro laranjiano. Si nos damos el trabajo de escribir las transformaciones nos vamos a dar cuenta que el primer término que debería tener un prima que no lo tiene como phi prima es igual a r phi entonces phi prima traspuesto bueno mejor lo vamos a expandir de forma más tranquila entonces tenemos phi prima traspuesto por phi prima va a ser igual a la transformación si se acuerdan vamos a poner ahí en verde dice phi prima igual a r phi entonces por lo tanto esto que está acá es r por phi traspuesto por r por phi que son los dos elementos cada uno escritos de nuevo cuando yo traspongo una multiplicación de objetos tipo matrices o vectores lo que estoy haciendo es primero dar vuelta al trasponer entonces me queda este objeto que está acá phi traspuesto por r traspuesto y el otro objeto que tenemos al otro lado que sigue siendo igual que están ahí entonces si yo lo vuelvo a escribir ahora quitando los paréntesis y reagrupándolos donde me interesa yo voy a tener ese objeto y ese objeto que está aquí según las propiedades de la matriz de rotación es la matriz de identidad y por lo tanto nos está diciendo que el objeto que antes era phi prima traspuesto por phi prima es exactamente igual a phi traspuesto por phi que equivale a decir que las rotaciones no afectan el largo de un vector pero en realidad más que nada las rotaciones no afectan al producto punto entre dos vectores y eso es lo que estamos haciendo acá estamos cambiando redefiniendo la base pero no afectando las propiedades del lagrangiano porque ya sea por un lado este elemento en la identidad y por otro lado cuando hagamos las derivadas espaciales y temporales el demu la matriz de rotación no tiene nada que ver con el espacio es una rotación y una combinación de campos escalares no estamos cambiando el espacio en sí entonces las derivadas pasan de largo y terminamos con el mismo fenómeno esto que está acá el lagrangiano básicamente es invariante ante cualquier rotación sobre de esta matriz para cualquier valor de teta que pongamos el lagrangiano queda invariante no cambia eso que significa del punto de vista técnico el lagrangiano invariante un lagrangiano invariante va a tener asociado una carga conservada pero por otro lado decir que es invariante bajo las rotaciones en dos dimensiones se traduce en el contexto del lenguaje de gente que ha hecho teoría de grupos uno dice que el lagrangiano es invariante ante el grupo SO2 SO2 significa un grupo especial ortogonal para que ustedes entiendan si alguien le habla de S O N significa especial especial que significa que tiene determinante la transformación tiene determinante igual a uno o que es de grupo ortogonal ortogonal que significa que R transpuesto por R igual a R por R transpuesta igual a a uno a la identidad y N que en principio en su representación más básica o la representación fundamental son matrices de N por N entonces cuando uno habla por ejemplo de rotación en tres dimensiones indistintamente por abajo están hablando del grupo SO3 si están hablando en rotaciones de dos dimensiones SO2 y si están hablando de rotaciones en SO10 significa una rotación en un objeto que tiene diez componentes que del punto de vista de espacio-tiempo no tiene sentido pero van a existir objetos así de complicados en el mundo de la física de partido entonces cuando empecemos porque ahora vamos a empezar a introducir estos nombres SO y cosas así ahora antes habíamos hablado del campo antes del campo escalar del doblet escalar habíamos introducido también el doblet el campo escalar complejo y podemos hacer el mismo juego y en este caso lo mismo tenemos nuestros objetos pi y pi conjugados y nosotros vamos a utilizar el hecho de que estos objetos que están acá en el rango mexicano básicamente son los módulos cuadrados los valores absolutos al cuadrado de los números complejos y darnos cuenta de que si hacemos refaciamientos de estos campos que quiere decir multiplicar por e a la i teta cada uno el campo el campo o el campo complejo conjugado o sea si lo multiplico por e a la i teta el conjugado es e a la menos i teta nos vamos a dar cuenta que de aquí sale directo que este término que está acá es exactamente lo mismo que está acá y la parte de la derivada también nos va a dar la parte de la derivada siendo que el laranjeano en el campo escalar complejo es exactamente igual cuando hacemos rotaciones en el campo complejo recuerden que rotar en el campo complejo significa multiplicar por real a i teta y eso en el lenguaje de teoría de grupos significa que el laranjeano va a ser invariante o va a tener una simetría relacionada con el grupo u1 u1 bueno u1 es para un número pero vamos a algo más general es que está apuntando hacia tu lado no más por alguna razón la otra persona no lo puso con modo a ver a ver ya lo dejamos en 25 grados ahora debería empezar solo a mover aire pero no a no enfriar ya entonces una de las cosas importantes ah lo del grupo u1 también nos vamos a topar muchas veces con objetos tipo u1 o s u n s significa especial que la transformación va a tener un determinante igual a 1 u está relacionado que es unitario unitario que son las matrices tales que u daga por u es igual a u por u daga igual a la matriz de identidad y n está asociado a que son objetos de n por n son el grupo de matrices que hacen rotaciones complejas en n dimensiones el caso de u1 es porque estamos haciendo la rotación en el plano de un número complejo que es simplemente una rotación en el plano complejo por eso sale una u y lo de s no tiene sentido porque e a la i teta en módulo es siempre igual a 1 no existe el más 1 o el menos 1 que podría existir en el caso de los grupos especiales bien con esto introduciendo lo que son el grupo SO2 y el grupo S1 en realidad ambos son básicamente la misma operación rotar en un caso rotar dos números reales en un plano de dos números reales y el otro es rotar en el plano de números complejos esto en esencia es lo que se llama en teoría del grupo se llama isomorfismo porque básicamente los dos son el mismo objeto simplemente lo estamos viendo en espacios distintos uno lo estamos viendo en un espacio de dos números reales y el otro lo estamos viendo en dos números reales y el otro lo estamos viendo en el plano complejo donde lo separamos nuestro eje en la parte real y la parte imaginaria del número complejo entonces básicamente los dos objetos el campo escalar el lagranjiano del campo del doblete escalar real y el lagranjiano del campo escalar complejo son básicamente el mismo están entregándonos la misma física simplemente la estamos proyectando en una forma distinta como escribir un movimiento de un objeto en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares al final es el mismo movimiento simplemente para hacer la analogía ya entonces ahora para que ya nos dimos cuenta que los campos escalares complejos o los lagranjianos de los campos escalares complejos tienen esta simetría interna ahora nos vamos a ir a la siguiente etapa que es la etapa cuando hablábamos del teorema de Néder que nos decía de las corrientes conservadas vamos a recordar a recordar el caso de mecánica cuántica no relativista y el caso de la ecuación de Schrödinger cuando ustedes estudiaron mecánica cuántica les comentaban de que una de las cosas más importantes que tenía la ecuación de Schrödinger era el hecho de que se modelaba el mundo cuántico o por lo menos la función de onda como una amplitud de probabilidades donde la densidad de probabilidad era el módulo cuadrado de la función de onda y se les comentaba de que la función de onda estaba normalizada de tal manera que la probabilidad se mantuviese entonces eso en principio es una característica que tiene la mecánica cuántica no relativista donde Ross la vamos a llamar el módulo cuadrado de phi donde phi es la función de onda que la podemos construir directamente desde la ecuación de Schrödinger o sea desde la ecuación de Schrödinger podemos encontrar cómo evoluciona la densidad de carga o sea la densidad de probabilidad de una forma bastante práctica entonces por ejemplo si tenemos la ecuación de Schrödinger la vamos a derivar bien rápido porque no tiene partido por no es más m más el s phi todo el m igual a cero entonces por ejemplo si agarramos la ecuación de Schrödinger la multiplicamos claro si agarramos la ecuación de Schrödinger conjugada eso significa menos i i conjugado más partido por 2m igual a cero y a esta la multiplicamos por menos uno o menos i la multiplicamos por menos i por menos uno perdón de tal manera que esta de acá arriba me queda esto que está acá menos eso que está ahí y ahora a cada una de ellas las multiplicamos por el contrario eso quiere decir que de la primera que tengo así m igual a cero y la otra que la tengo así menos partido por 2m igual a cero a esta la multiplico por fi conjugado y a esta la multiplico por fi me voy a dar cuenta que el primer objeto simplemente lo voy a juntar acá el primer objeto yo tengo i por fi conjugado derivada de t y el de abajo tengo i fi multiplicado por fi conjugado o si quiero para hacerlo más que no entiendan lo que está pasando tengo eso todo objeto aquí más y menos lo que sea igual a cero igual a cero que es lo interesante que si esto yo lo sumo ahora yo voy a tener un i fi conjugado la derivada de t de fi más la derivada de t de fi conjugado por fi más los otros términos y esto que está acá es básicamente una derivada total o sea una derivada sobre fi conjugado fi ya que si esto lo expando me da exactamente lo de arriba y lo que tengo acá más otros términos más los términos que están relacionados con el gradiente con el lapaciano lo que yo tengo acá es básicamente la densidad de probabilidad entonces si ustedes hacen la ecuación completa ahora les doy la receta hacen la combinación lo que ustedes van a encontrar como ecuación resultante de utilizar la ecuación de Schrodinger y la ecuación de Schrodinger compleja conjugada es el hecho de que van a llegar a una ecuación que tiene esta forma la derivada del módulo cuadrado de fi menos i veces partido por las dos veces de la masa por la divergencia de fi conjugado de gradiente de fi menos fi por el gradiente de fi conjugado igual a cero y eso tiene forma de ecuación de continuidad donde la ecuación de continuidad primero sería ro la densidad de corriente el elemento cero de nuestra ecuación de continuidad y la corriente sería el término que está acá lo que está acompañando ya sea el menos i do m y el fi conjugado gradiente de fi menos fi gradiente de fi conjugado y ahí tendríamos una prueba de que en mecánica cuántica no relativista existe una cantidad que se conserva que es la probabilidad la densidad de probabilidad o sea cuando usted tiene una función de onda lo que está pasando es que la probabilidad la densidad de probabilidad se transporta a través del espacio y el tiempo y de tal manera tienen ese efecto de como un electrón que está aquí lo puedo medir por allá porque la información la densidad de probabilidad se va propagando bien si hacemos eso agarramos la solución de onda plana por ejemplo que es la más simple porque es más fácil derivar una exponencial que otras cosas y la aplicamos en nuestra en nuestra ecuación de continuidad para calcular lo que es la densidad de probabilidad y la corriente de probabilidad nos vamos a dar con nos vamos a encontrar con cosas entretenidas primero que nada como ro que es fi conjugado fi y si yo conjugo eso mientras n bueno lo que sea que es n una normalización si yo conjugo esto es simplemente cambiándole el signo de menos i a más i y si multiplico dos exponenciales e a la i teta por e a la menos i teta me da básicamente 1 módulo 1 entonces nos dice que la densidad de probabilidad es n cuadrado la normalización al cuadrado y esto es un número que es siempre positivo aquí la densidad la podemos interpretar como una densidad de probabilidad es propiamente tal y la corriente si nosotros simplemente agarramos estos términos los metemos acá cada vez que hagamos la divergencia básicamente estamos sacando un k o un menos k si es que la divergencia del fi conjugado y lo que vamos a obtener como resultado de la densidad de corriente es la normalización al cuadrado que es la que teníamos ahí por k partido por m y k pensamos que el momentum momentum partido por 2 partido por la masa nos da algo como la velocidad entonces básicamente nos está diciendo que mientras la densidad es la normalización al cuadrado la corriente es la densidad por la velocidad del movimiento del objeto lo mismo que es la corriente eléctrica la corriente eléctrica eran cargas o sea teníamos cargas y si las movemos con una cierta velocidad tenemos corriente lo mismo pasa acá pero al nivel de densidad de probabilidades bien motivados por el por el por el hecho de que la ecuación de Schrödinger tiene una corriente conservada recuerden que la ecuación de Schrödinger es la ecuación de movimiento no es nuestro objeto fundamental cuál es el objeto fundamental en este caso es la granjiana que nos genera la ecuación de Schrödinger y cuál es la transformación o sea cuál es la simetría interna debido a que existe esta corriente conservada es también una transformación tipo 1 sobre la función de onda o sea si yo multiplico la función de onda por una fase voy a mantener toda mi ecuación de Schrödinger sin ser afectada por lo tanto no afecta la ecuación de movimiento no afecta al resultado de la mecánica cuántica hacer un cambio de fase compleja y desde el punto de vista del laranjiano de mecánica cuántica que es y medio pico en jugado de la derivada menos eso que está ahí más el término que está acá aquí vemos de inmediato que si yo multiplico por una fase esa fase con la fase que me salga de este término se van a cancelar lo mismo aquí lo mismo acá y lo mismo acá mientras los objetos que están ahí se comportan bien diciendo que por ejemplo en mecánica cuántica nunca se ve lo que es el laranjiano de Schrödinger pero desde el laranjiano de Schrödinger se pueden sacar propiedades muy bonitas y eso es lo que aplica también para los casos de otros tipos de física o sea si se acuerdan cualquier ecuación de movimiento o la mayoría de la ecuación de movimiento en física tienen un laranjiano asociado ya sea la ecuación de propagación de la luz o de la ecuación del calor o todas ellas vamos a poder escribir un laranjiano y vamos a poder encontrar qué cosas se conservan o no en un tipo de física en especial bien entonces tarea para esta parte y ya de ahí nos queda una última patita es agarrar el laranjiano de Schrödinger y calcular las ecuaciones de Oler y Lagrange las ecuaciones de Oler y Lagrange son iguales para todas siempre la derivada del laranjiano con respecto a la derivada del campo etc etc y en darse cuenta que este lagrangiano da como resultado la ecuación de Schrödinger vale entonces ¿qué hemos visto hasta ahora? que los campos escalares complejos y los dobletes escalares reales tienen simetrías internas que son rotaciones la ecuación de Schrödinger tiene una corriente conservada que es la densidad de probabilidad y que el lagrangiano de Schrödinger tiene una simetría también invariante o no cambia ante el refasamiento de la función de onda si la ecuación de Schrödinger si la ecuación de Ken Gordon es la extensión relativista de la ecuación de Schrödinger entonces podemos empezar a juntar ambas cosas ¿cuál es la corriente que se conserva en el lagrangiano o sea cuál es el cambio que yo hago a mi lagrangiano de tal manera que quede invariante y cómo obtenemos la corriente o las cantidades que se conservan de este lagrangiano que tiene esa simetría que tiene esa invarianza entonces en este caso si nosotros tomamos el lagrangiano en un campo escalar complejo ya habíamos visto que si lo refaseamos simplemente lo multiplicamos por e a la i teta y los complejos por e a la menos i teta o sea el complejo en un jugado nos queda el lagrangiano exactamente igual entonces eso quiere decir que si yo cambio el campo todas las contribuciones que afectan a mi lagrangiano se tienen que terminar cancelando entonces si hacemos cambios pequeñitos de tal manera que nos alcanzan a queremos ver cómo se manifiestan estos objetos entonces si nosotros tenemos el lagrangiano el lagrangiano va a poder cambiar de distintas maneras si cambia el campo o si cambia la derivada del campo y eso es lo que ya habíamos hecho muchas veces para las partes anteriores del principio del curso entonces la variación del lagrangiano va a depender de la derivada parcial del lagrangiano con respecto al campo por cómo varía el campo más la derivada del lagrangiano con respecto a cómo a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la derivada del campo por cómo cambia la derivada del campo y como aquí tenemos más grado de libertad porque tenemos los campos conjugados tenemos que agregar la derivada y así vamos sumando derivadas infinitas derivadas parciales con infinitas variaciones ¿qué es lo entretenido de esto? primero que nada que estas variaciones básicamente siempre van a conmutar o sea la derivada la vamos a poder sacar de la variación y este objeto con este objeto lo vamos a poder fusionar en una gran derivada total un poco recordando lo que vimos con el teorema de nether que salía una derivada global entonces la variación del lagrangiano va a ser la derivada total de la variación del lagrangiano con respecto a la a la derivada del campo por la variación del campo y lo mismo para el caso conjugado ahora si nosotros estamos diciendo que el lagrangiano es invariante por lo tanto la variación del lagrangiano debe ser cero y si el lagrangiano nos va a dar una variación igual a cero eso quiere decir que estos objetos de adentro van a tener que ser constantes y van a estar asociados a una corriente básicamente lo que estamos diciendo aquí con fórmulas pero ahora lo vamos a hacer del punto de vista paso a paso para el caso de la transformación u1 entonces por ejemplo si consideramos una transformación infinitisimal eso quiere decir que hacemos una rotación tan chiquitita que no necesitamos trabajar con la exponencial o sea si nosotros tenemos una exponencial e a la i teta y decimos que teta es mucho menor que 1 entonces básicamente la exponencia esto que es coseno de teta más i seno de teta vamos a hacer el primer orden en la expansión de serie de Taylor y básicamente el coseno de teta para ángulos pequeños es 1 y el seno de teta para ángulos pequeños es teta entonces básicamente vamos a tomar el caso que una rotación grande es una composición de muchas rotaciones pequeñitas para armar la rotación final entonces si hacemos eso vamos a decir que nuestro campo prima es 1 más i delta teta delta teta porque es una rotación chiquitita por fin y eso significa que lo que cambia el campo es simplemente esta parte que está acá o sea la variación del campo o sea si digo que phi prima menos phi es igual a delta phi que es lo que varía el campo entonces estamos diciendo que sale de la ecuación de que la variación del campo va a ser i veces phi por delta teta básicamente yo tengo el campo ahí que es phi y el phi prima que está ahí pegadito la variación de eso va a ser básicamente el radio por lo que recorrimos de arco o sea por eso phi por delta teta si lo metemos esas expresiones de variación de campo dentro de nuestra nuestra expresión para la variación del laranjiano vamos a obtener en el primer término la derivada del laranjiano con respecto al campo a la variación del campo que va a ser estos términos que están acá esto no nos interesan del punto de vista de derivadas con respecto de las derivadas y la variación del campo que sería estar destacada entonces si agarramos eso nos va a dar que la variación del laranjiano va a ser una derivada grande actuando sobre y veces el campo por la derivada del campo conjugado menos el campo conjugado por la derivada del campo y todo eso multiplicado por un delta teta entonces como aquí delta teta es arbitrario es una rotación que no necesariamente tiene que ser cero lo que tiene que ser cero para que el laranjiano mantenga su simetría es la derivada de este objeto y por lo tanto este objeto en sí va a ser la cantidad que se conserva en un laranjiano un campo escarocomplejo que tiene como simetría el hecho de que yo lo puedo arrotar en el plano complejo sin verse afectado entonces eso sería si lo ven se parece harto al caso de Schrödinger a la corriente de Schrödinger más o menos tiene como la pinta de este que está acá y este término no ese no ese no se parece porque claro el caso de Schrödinger el tiempo y el espacio se tratan de formas distintas pero el punto de vista relativista yo tengo que esto se parece mucho a la corriente que aparecía en el caso de Schrödinger entonces ya tenemos tenemos la corriente conservada entonces el campo phi o phi conjugado phi debería ser la densidad de probabilidad entonces vamos a aplicar lo que es una ecuación la solución de onda plana por ejemplo a nuestra corriente y si la aplicamos nos vamos a dar cuenta primero que el término cero que es phi por la derivada temporal de phi conjugado la derivada temporal va a estar asociada con el cero eso nos va a entregar básicamente bueno aquí nos puse asegurar que camu es básicamente una frecuencia por el vector número de onda entonces el elemento cero nos va a traer como resultado omega entonces nos va a dar dos veces omega por la normalización cuadrada la pregunta es ¿es siempre positivo? podría ser porque si es sobre la frecuencia de la energía la energía mayor que cero tendríamos la densidad de probabilidad la corriente dos veces la normalización por el vector número de onda perfecto tendríamos una corriente y llegamos a la tercera parte que la ecuación de Klein-Gordon respeta la relación de dispersión relativista que nos dice que omega cuadrado tiene que ser igual a el vector número de onda al cuadrado si queremos saber cuánto es la frecuencia en realidad la frecuencia puede ser más o menos por lo tanto esta cantidad que está acá no es siempre positiva de hecho puede ser tanto positiva como tanto negativa dependiendo de la característica del campo que estamos viendo entonces aquí es cuando se cae la interpretación a la Schrodinger en la ecuación de Klein-Gordon y era el problema que generaba el hecho de tratar los objetos relativistas lo que antes pensábamos que era una característica propia la probabilidad que siempre tenía que ser positiva en este caso no podemos interpretarla como probabilidad porque podría ser negativa o positiva y negativa al mismo tiempo dependiendo de los casos y eso da nacimiento el hecho de que este término que piensa lo que es la energía puede tener podemos tener estados de energía negativa es lo que da pie a motivar a la existencia de la postulación de que en realidad lo que estamos describiendo es un sistema que describe tanto a partículas con energías positivas como antipartículas estados con energías negativas entonces de trabajo para la casa porque ya mañana vamos a ver lo que son las antipartículas intentar aplicarle encontrar la corriente conservada ahí tenemos la corriente conservada pero para un campo que es una superposición de ondas planas a ver qué le sale como densidad y como corriente porque simplemente aplicar las derivadas dentro bueno simplemente es de hacer el trabajo encontrar las derivadas y ver si se cumplen o no estas expresiones que están aquí se ven muy complicadas o no porque aquí está el caso para una onda plana bien con momentum camu bien definido el otro es una superposición es una integral en tres dimensiones en todos los momentos una transformada de Fourier en tres dimensiones pero básicamente cuando uno hace la derivada en función del espacio simplemente estoy afectando a las exponenciales todos estos objetos que están fuera excepto el tiempo que afecta a esos dos pasan tranquilos la integral es como que no existiese y eso bien entonces mañana antimateria y vamos a entender qué es la antimateria y cómo el rol de la presencia o la existencia de antimateria más el hecho de que existan corrientes conservadas nos va a empezar a ayudar a entender cómo las partículas se mueven e interactúan entre sí como un sistema físico en realidad es un es un gran saco de corrientes conservadas entremezclándose y separándose pero conservándose al fin y al cabo bien entonces como recuerden que próxima clase mañana en materia próxima clase tenemos una solamente el martes después tenemos la semana menchona que no hay clase el viernes y el jueves no tenemos clase y la otra semana tenemos una clase más y después viene la prueba para que vayan calentando motores con respecto a eso vamos a parar la grabación con respecto a eso con respecto a eso con respecto a eso